Buenas tardes, un duro descalabro, perder contra Tigres, perder con 10 hombres, pero ahora tienen que dejar eso atrás y enfocarse en los cholos. Sí, así es, como dices es un mal resultado para nosotros, queríamos ir a sacar puntos allá a Monterrey, pero pues nada, saber que también Tigres era un rival difícil, le hicimos un buen partido, así es que pues nada, tenemos que pensar yo ahora en cholos y saber que en casa no podemos dejar ningún punto. ¿Qué te ha parecido estos momentos que tuviste en Monterrey, tuviste que ser un poquito con Morelia y con Santos? ¿Qué te ha parecido? Bien, la verdad es que he agradecido con la oportunidad, de a poco he estado entrando, así es que tengo muchas ganas de iniciar de un partido, jugar completo y espero poder hacerlo de la mejor forma y convencer al entrenador. ¿Y ahora con la...? ¿Puedo indicar que este domingo vas a salir tu de inicio? Ojalá que sí, y pues si se da, espero tener un gran partido. ¿Qué tanto, después de jugadas polémicas en donde se supone que el mar de Monterrey se venido, ¿qué tanto influye eso en el ánimo del jugador y en la mentalidad del jugador los distrae? Pues sí, más que otra cosa es el saber cómo se está juzgando, qué jugadas sí y qué jugadas no, es lo que todavía no nos queda muy claro nosotros como jugadores y pues nada, solamente pedimos que sea parejo y que en un partido haya justicia. ¿No ha habido algún acercamiento por la parte de la gente del VAR, así ustedes para dar indicaciones, qué jugador reclamar o bueno, no reclamar, cómo se debe jugar en cancha con el VAR? La verdad es que no, el torneo pasado creo que fueron a todos los clubes a hacer como una pequeña exposición de cómo iba a funcionar el VAR, pero pues muy superficial, no fue nada real y pues ya de que empezó a funcionar creo que no ha habido nada. ¿Qué piensas tú de la implementación del VAR? Estoy totalmente de acuerdo, pero pues que se haga de la misma forma a todos los partidos y que se juzgue de la misma manera a todas las jugadas. Bueno, estábamos hablando de lo que puede ser el primer partido como titular, ¿qué expectativas tienes por ese partido? Ganar, ganar es lo que tengo en mente y hacer un gran partido, convencer al entrenador y a la afición de que estoy preparado para el momento y el día que se me requiera. ¿En qué horas te parece que está levantando? Sí, así es, pues nosotros esperamos la mejor versión de ellos y estamos preparados para ganarles. Sin duda que el jugador siempre debe preocuparse por su propio equipo, ¿no? Pero de repente hay rivales peligrosos, sobre todo en media cancha, que es un equipo bien rápido, que suele jugar con mucha dinámica, hay que estar en la posición. Sí, así es, hay que estar muy atento en todas las líneas, nosotros en la parte de atrás trataremos de mantener el cero y darle estabilidad en ese aspecto al equipo, para que estén tranquilos a la hora de atacar. ¿Difícil la adaptación de Panervo o cómo va él? No, difícil no, es fácil jugar con él o con Doria, son grandes jugadores y creo que me puedo adaptar muy bien. Gracias. De nada.